Así es Gus, pues vámonos con Luis Miguel, que no lo vamos a criticar ahora porque la gente se enoja mucho cuando lo criticamos Gustavo, solo vamos a comentar que rompió récord por toda esta situación de que ha vendido los boletos en menos de 24 horas Gus, es una locura lo que ha provocado y fíjate que estaba leyendo muchos comentarios de gente de las fans que decían que había sido bien complicado conseguir un boleto para los conciertos, primero porque pues están carísimos, pero que el sistema de venta de boletos pues también resultaba muy complicado y bueno Luis Miguel ya se dio a conocer que rompió récords históricos como parte del tour 2023 que ya se había anunciado hace unos días y que todos estábamos pendientes para que se diera a conocer las fechas, los lugares y dónde iba a iniciar esta gira y en un solo día la mayoría de los conciertos vendidos en Estados Unidos fue así impresionante que solo en un día en unas cuantas horas se logró vender y que las nueve funciones que ofrecerá en Argentina y las seis funciones que dará en Chile ya son ya están vendidas todas en tan solo menos de 24 horas todas las fechas están vendidas o sea que ya rompió récord de ventas lo cual era obvio Gustavo sabemos del tamaño de artista que es Luis Miguel y también sabíamos que después de tantos años de no estar presente en los escenarios pues era obvio que iba a provocar esta esta locura ¿no? con la venta romper récord imagínate nada más también lo que va a hacer cuando venga a México pues que es muy complicado también conseguir boletos pero bueno las afortunadas que que han podido lograr tener ya boletos para estos conciertos pues que que dicha Gustavo ¿no? claro claro que dicha porque la verdad es que es muy complicado entonces ya son pues mira ojalá Luis Miguel de un concierto de altura ojalá Luis Miguel le meta producción meta coros meta apoyos visuales yo entiendo si ya ya los que me utilizan todo eso son porque no tienen el talento y la voz de Luis Miguel pues puede ser ok órale pero como están las cosas yo creo que el señor Luis Miguel hoy por hoy tiene que tiene que crecer su producción tiene que hacer una producción o sea porque no solo salir él con el traje esto bien planchado y pelearse con el ingenio de sonido y guapísimo como siempre antes estaba gordo ahora estaba más guapo bueno sí pero ahora ahora se ve que se está cuidando más y el caso es que que pues sí lo que lo que se esperaba ¿no? que iba a ser una una locura para poder conseguir boletos y que rompió récord ya de ventas imagínate en menos de 24 horas ya más de 6 presentaciones vendidas pues es una locura y eso la verdad solo lo puede hacer Luis Miguel digamos lo que digamos ahí vamos a estar bueno si es que logramos conseguir boletos en primera fila ¿no? nos encantaría en primera fila no vamos a estar porque no creo que contemos de primera fila no pues no va a estar bien difícil no y aparte de decir Luis Miguel los boletos de primera fila las primeras filas se las regala a sus fans ¿eh? ¿ah sí? sí eso eso me queda claro que eso habla muy bien de Luis Miguel ajá que la reserva para sus clubes de fans sí de de cada lugar ok y un día en Las Vegas estaba haciendo fila para comprar boletos de Luis Miguel llegó la gente de Luis Miguel con una señora argentina una muchacha argentina y y le dice este hoy de parte de Luis Miguel le dio dos boletos de primera fila mira que padre yo encontré la fila doscientos sesenta y cuatro pero encontraste Gustavo ahora se va a poner bien complicado conseguir boletos ¿eh? para las presentaciones en México ¿de plano? sí yo creo que va a ser muy complicado sí de por sí para cualquier otro artista es bien difícil con esta situación de de Ticketmaster y con los revendedores no pero no es Ticketmaster no porque ahora va a ser en la arena Ciudad de México en Superboletos en Superboletos pues yo creo que es lo mismo ¿no vos? no no lo sé yo creo que va a ser lo mismo estar ahí en una fila virtual esperando horas y cuando logras llegar y ya te dicen escoge tus lugares los escoges y resulta que ya no alcanzaste escogeos y singers y escogeos y talento